Bueno, primero presentarme, soy una joven de palomeras, me llamo Sarai y quiero daros un consejo. Quiero deciros que todo esto que está pasando, son a veces la parte de Dios para que la gente se convierta. Porque ya estamos en tiempos muy difíciles y Dios viene pronto. Es verdad que no tenemos que temer porque Él está con nosotros y no nos va a dejar que nos pase nada. Pero nosotros también tenemos que ver que la venida de Dios está cerca y hay muchísima gente que todavía no está preparada. Esto verdaderamente nos va a enseñar a valorar más lo que es estar en comunión con Dios, porque Él es el que nos cuida y nos protege de todo lo malo. Así que yo quiero deciros que os vayáis preparando, que Dios está cerca y viene a por su pueblo. Y ahora quiero leeros algo. Lo mismo que el Señor libró al pueblo de Israel y abrió el mar rojo para que ellos pasaran y los dos hijos que no les atacaran, lo mismo va a pasar con esta enfermedad que está pasando y Dios nos va a permitir que nos pase nada. Gracias. 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 Gracias.